Hola, bienvenidos a 5 Minutos Tú y Yo, el informativo institucional de la Gobernación del Gindío. Soy María Fernanda Aristizaba Lurrea, su señorita Colombia 2020, y con estas noticias iniciamos la semana en la Administración Departamental. El gobernador Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas firmó el convenio de confinanciación con el Ministerio de Vivienda por 3.000 millones de pesos para el mejoramiento de 300 unidades habitacionales en Armenia. Logramos poner 1.500 millones de pesos de regalías, el Ministerio de Vivienda pone otros 1.500 millones de pesos, vamos a tener 3.000 millones de pesos para reparación y mejoramiento de vivienda. Vamos a hablar de 300 viviendas en el municipio de Armenia, esta es una buena noticia para Armenia en medio de esta crisis, que vamos a tener esta platica para mejorarle las condiciones de vida al interior de sus familias, a esas 300 familias del municipio de Armenia. Soy papá de todos, aquí estamos muy pendientes de lo que está pasando en Calarcá con la doctora Paula Huerta, estamos muy pendientes de lo que está pasando en Armenia con el doctor Jorge, estamos pendientes de todos los movimientos, de todos los alcaldes acompañándolos desde lo jurídico, desde lo administrativo, en todo lo que necesiten en educación, aquí estamos tratando de ejercer la función para la cual fuimos elegidos, que es un acompañamiento a todos estos alcaldes en gestión, en apropiación de estos 1.845 kilómetros que llevamos en el ALMA. Con el fin de fortalecer el trabajo articulado, la Secretaría TICS del Departamento apoyará a la Universidad del Quindío en la estructuración de un proyecto de virtualidad para estudiantes con recursos de regalías. El apoyo que nosotros les brindamos a ellos es un apoyo técnico, parte desde la formulación del proyecto inicialmente, vamos a hacer un análisis técnico de las necesidades que tienen ellos para poder andar y aprovechar este espacio, estos espacios tecnológicos para poder llegar a todos los estudiantes del Departamento del Quindío. Nosotros también queremos fortalecernos también en temas de formación ya que es perentorio y es una línea que nosotros tenemos dentro del plan de desarrollo, la formación dentro de los estudiantes y formación para poder que las personas tengan de alguna u otra manera herramientas que les permitan reactivar sus economías y poder estar capacitados para poder brindarle algún tipo de sustento a las familias. Una de las principales tareas que tiene el nuevo gerente de la RAP es mantener la unidad de los departamentos con macroproyectos de impacto regional. La región administrativa de planificación está enmarcada en unas líneas estructurales fundamentales que son en común para todos los tres departamentos. Estamos hablando de tres grandes proyectos que tienen los señores gobernadores en mente, que fueron plasmados en sus planes de desarrollo. Caldas, por ejemplo, su aeropuerto de Palestina, el aeropuerto del café, fundamental. El Risaralda tiene un proyecto muy importante de impacto regional que es un hospital de cuarto nivel que estará ubicado en Cerrito. Y nosotros en el Quindío, el señor gobernador tiene como prioridad la construcción de las dobles calzadas, Calarca, Armenia, Armenia-Montenegro y Montenegro-Quimbaya. El gobernador del Quindío, Roberto Jairo Jaramillo Cárdenas, le apuesta a una verdadera inclusión y participación de las personas en condición de discapacidad, sus familias y cuidadores. Desde el Quindío, corazón de Colombia, queremos darle un agradecimiento muy grande a la Vicepresidencia de la República a través de su alto consejero para la discapacidad, el doctor Jairo Klopatowski. Nos han orientado, nos han guiado, nos han hecho un acompañamiento que hoy valoramos porque queremos que este departamento sea un departamento bien amigable y extremadamente incluyente con las personas en situación de discapacidad. De esta manera, se generan varios proyectos. Estamos hablando de la actualización de la política pública de discapacidad. Gran reto, gran responsabilidad. Estamos hablando de la aplicación de la estrategia de la rehabilitación basada en la comunidad. El famoso RBC. La implementación y construcción de un centro de rehabilitación para la población en condición de discapacidad. Y un banco de ayudas o elementos básicos que no son cubiertos por las EPS y que en ocasión en la población no tiene cómo comprarlos. Muy bien amigos, esto ha sido todo por hoy. En 5 Minutos, tú y yo, el informativo institucional de la Gobernación del Gindío. Mañana, después de Telecafe Noticias, espera más información de la Administración Departamental. Un abrazo para todos mis quindianos.